Te pones unas monedas que te devuelvo A ese escándalo yo le voy a poner una moneda ahí. No, espera, que yo le voy a poner a mí, me voy a dejar filmar tranquilo. Espera, espera. ¡Gracias! ¡No, ven! ¡Égle! ¡Ég últimos! ¡Ey, ven! ¡Hip-bop! 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 sacame una foto 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 sacame una foto